El Centro de Consultoría Urbano C3 reportó la existencia de un combo delincuencial en el centro de Medellín conformado por aproximadamente 20 personas venezolanas, dedicadas al hurto, la extorsión, la explotación sexual de sus connacionales, entre otros. Nosotros hicimos esa investigación y llegamos a la conclusión conjuntamente con el gobernador porque también estamos en contacto con las distintas representaciones de Migración Colombia, con los distintos efectivos policiales y llegamos a la conclusión también directamente con el gobernador de que es una información totalmente falsa. En Medellín la población venezolana es de aproximadamente 6.400 personas y se reconoce la actividad criminal de manera individual. En los últimos meses 78 venezolanos fueron deportados de Antioquia, sindicados de diferentes delitos y otros 9 fueron expulsados por inconvenientes con la ley. El 99.9% de los venezolanos que están llegando aquí, no solamente al departamento de Antioquia, sino también a Colombia, son personas honestas, son personas trabajadoras, son personas honradas que quieren aquí en Colombia trabajar de manera legal, trabajar de manera formal y aportar todos sus conocimientos al desarrollo del país. El 70% de los ciudadanos del vecino país que llegan al departamento ostentan títulos universitarios, que no han podido validar obligándolos a dedicarse a trabajos informales.